Acabo de regresar del gimnasio y hoy trabajé glúteos e isquiotibiales. Ahora voy a preparar mi batido de proteína, así que los invito para que vean la forma en que lo preparo, que es súper fácil y es súper bueno para postre, ¿ok? Lo único que vamos a necesitar va a ser un guineo o banana, como lo conozcas, leche de almendra o agua, por supuesto proteína en polvo y, muy opcional, crema de maní o de almendras, ¿ok? Entonces aquí tengo mi leche, por acá ya tengo el guineo, vamos a sacar la licuadora, ¿ok? Este de aquí es súper rápido y muy importante, recuerden que si no tienen proteína en polvo, que también es uno de los ingredientes y me olvidé de decirlo, pueden preparar aparte huevos, es lo que yo hago cuando no tengo proteína en polvo, ¿ok? Ok, agregamos la leche, el guineo o plátano o banana, como lo conozcan, yo solo utilizo la mitad y la otra mitad me la como, ¿ok? Ok, el scoop de proteínas, que como soy bajita tengo que utilizarlo, ¿ok? Un scoop de proteína, en este caso yo voy a utilizar chocolate porque no me gusta la proteína de vainilla, y, opcional, como les había mencionado, una cucharada de crema de almendras, en este caso yo uso almendras pero ustedes pueden utilizarlas, ¿ok? Miren cómo viene, que ya me regué el aceite, una cucharada de mantequilla a la licuadora. Licuamos. Y ahora esto ya está listo. Vean. Por lo general, siempre que termino de entrenar, esto es lo que como, y ya luego de esto, preparo pues el arroz o lo que me toque, la siguiente comida. Así que, espero que les sirva. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.